¿Qué es el concepto del campo? 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 Yo sé que hay gente que le gusta, pero yo me gusta más por el tema del Roi Gras, poner un vino más tipo grosso de Roi Gras Sainz, por hacer la complementaria de los dos. Porque agregar el lugar al Roi Gras para mí es demasiado grosso. Yo soy más fan de un vino seco, de un dipanel de agua, por ejemplo un Sainz, con un año grosso y con una concentración muy buena. Y con eso la concentración del vino, todo va bien. Pero si se puede, no es de gusto personal, es de gusto activo. Como se pueden dar cuenta, Alex, sobre el interchomería que nos les comenté, y el enfoque que lleva él, ahora te paso el micrófono, también le quería dar su información un poquito de tu enfoque, desde el punto de vista, vinos, flores, destinados, cerveza, qué es lo que vamos a ver, bueno, qué es lo que ya estamos viendo, pero a futuro, cómo ves tu carta de vinos y tu propuesta. Por iniciar, estamos en México, y la verdad, yo creo que es el país del mundo donde la cultura de vitología es la más grande que se importa. Algunos creadores, por supuesto, dos y por eso vamos a tequila y pescar, pero también hay muchísimos productos frescos, que nos vamos a hacer desde la mañana, jugo de limón y todo eso. Entonces, por este, empezamos cada vez aquí, no ponemos una congel, pero como todos, estábamos en México, y tiene la licencia. Después, por la carta de vino, nuestro trabajo va a ser, por supuesto, combinar y no hay un plato, pero más que nada, proponer unos y unos nuevos, que nadie conoce, como de denominación alternativa, por ejemplo, vamos a proponer la lengua de control, de control, más que el pop-roll, porque, pues, el pop-roll cuesta... 10 veces más. 10 veces más. 5. 2, 2, 2. 2 veces más. Pero los 2 veces más es suficiente para decir, pues, ¿sabes qué? Hoy, no voy a poner 3,000 pesos por la motel del pop-roll, voy a probar el lleno del pop-roll, que es la denominación semelita, suquita, por 2 veces menos que finalmente. El placer es igual, el placer es igual. Pues eso nos llega ahora a los vinos que vamos a probar hoy. Amigos, los vinos que vamos a probar hoy, como lo merece la gastronomía de Lucía Sebastián, pues, obviamente, es Francia, Francia y Francia. Y vamos a probar una vinícola con dos vinos, con un blanco y un poquito, de la región de Borreros, de esta subregión famosa que se llama Alumea, o sea, entre dos mares, es una región que, como se está explicando ahorita, no tiene la fama del banco derecho, donde se encuentran el millón, el dedo, de todas estas zonas tan famosas que tienen vinos, los vinos que requieren, sin embargo, usen grandes, grandes vinos, con una increíble relación con la industria. Esta es una vinícola que empieza a producir vinos a principios del siglo XX, 1904, el fundador muere, y los hijos de 1923 empiezan este trabajo de tecnología y meterse dentro de la AOC de Bordeaux y todos los elementos. Hoy es una vinícola que tiene certificado verde, todas sus prácticas orgánicas, naturales, conservadoras, sustentables, tan importantes que la industria vinícola que tiene ahora al mismo. Y, pues, le voy a dejar bien mejor, y a Alex, que además es el embajador de esta marca, en Buscamos, que nos protege un poquito de chaturón. Y, pues, quiero agregar más que en Buscay, pues, entonces, el lugar que se llama Porto de Mer. Este vino es Chateau de Luz Blanco, es una bodega que está en este famoso lugar por Blanco, que se llama Porto de Mer, entre dos mares, porque hay dos ríos que pasan por allá, que es la Garoan y la Bordogne. Entonces, este lugar en Bordogne, que es más que una denominación, una simplexión, se llama Porto de Mer, entre dos mares. Ah, la verdad, la verdad. Porque es donde la gira, se bifurca, no hace dos ríos. Ah, ah. Bueno. Pasa a decir, bien. Un ríos ríos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, si Chateau de Luz Blanco está allá, este vino es una… es una buena, un poquito… no raro, pero más que nada, un poquito… al final, porque más que sea Sauvignon o Semillon Buscadet, es un Sauvignon Blanco, Sauvignon, Sauvignon Brigo. 33%, 33%, una de las 50. Vamos a decir que Sauvignon Blanco es 34%. Entonces, si hacemos 33, 33, 33, 33, llegamos a 92%, 30%, ok? Exacto. Entonces, 34 Sauvignon Blanco, 33, Semillon, 33, Sauvignon Brigo, Muchas gracias, vamos a probarlo juntos, permiso. Un color hermoso, muy joven, 2018, mejor esta visita, desde la regadura. Si, no, no, no. Mi nariz verá, dentro de la parte superior es la visualidad con las blancas, algún poco, muy, muy quebrada con el limón, también en la parte superior. Es el limón, que es el limón, que es el limón, y hasta la menta, porque hay mucha menta que viene. Es para que cada quien tiene sus propios sabores que llegan primero, porque yo soy muy sensible a la menta, y la verdad es que en la segunda nariz tengo mucha menta que llegue. Quiero imaginar si tienes que ver con esto, después de la presentación alcohólica, se nos quedan desde acá, en el tanque, con sus días para dar un poco más de dos, porque hay que lucidar. Es maravilloso. Y bueno, aquí acaba de llegar una belleza, que yo voy a acercar para José Sebastián. Que, miren señores, toda la técnica culinaria francesa. Thanks. Ya, por favor. Esta cosa, la verdad, yo veo, es el segundo restaurante que estoy poniendo a abrir aquí en Panacá y por la Sur, de influencia, lo vamos a decir, de Mediterránea, porque no puedo decir en francés, que siento que este restaurante es parte de Europa que tiene algunas recetas, y la verdad es que los chefs están muy buenos, pero de tener tantos gustos aquí a este nivel, permite realmente la chimica, ¿cómo se hace? ¿La chimica va a estudiar? La chimica de gusto tan rico, ¿no? Por favor, por favor. ¿Conoce a los chefs? Teniendo a Alex aquí, yo realmente no me gustaría irnos a la cocina, ¿sabes? La chimica, es un bailear fantástico, hay una frescura de facilidad, el mismo poder de una carne, que eleva la siedad del vino, se complementa mucho con ella, las partes cítricas florecen con esta cáscara de luz real, de lima, es un trato muy elegante. Muy elegante, la cosa también es que no es tan muy así, no hay mucho, no es un ceviche. No es un ceviche, exacto. No es ceviche. Es un pescado que tiene que pescar con mucha grasa, con mucha grasa, con mucha grasa, y esta tiene que verlo. Gracias. 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 Pero ya está bien entrenado, porque yo les he dicho que las ideas de los frescuras. Frescuras. Entonces, la frescura es literal, que vamos a tener un plazo, acumulación, por ejemplo un ceviche, a veces es demasiado, a veces es demasiado. En la playa mucho calor, el día de hoy está caliente, pero no está muy peor, todavía no estamos en la playa, estamos en la planta pescador, entonces debemos tener esta sensación, es para allí mi amigo. La verdad es que me encantó, me encantó el sabor. Maravilloso, ¿verdad? Mi amigo, la señora es una cosa también bien importante, cifras de los argentinos del mundo, y lo que dice, ¿verdad? Es muy cierto. Ya los precios son importantes, los precios de las emisiones que no son controladas, como comedor, un viaje, un consumidor. Pero tenemos ahora un riesgo global, donde el consumidor está buscando un vino fácil de tomar, que se ve más, por medio, como quieres acercarte. Estos son vinos que, por lo menos en este, gran vino blanco de, o de los de las emisiones que no son controladas, entre un mes, es un vino que tiene, a la venta, a la venta, a la venta, a la venta, a la venta. La venta sigue siendo familiar, 100%, es una vincola que tiene más de 100 años el día de hoy. Entonces, pues bueno, tenemos un producto, con esta gran resultaría de precios, que además es bien importante, que te dirá que es el vino. Bueno, no nada más es como muchas empresas, sino que es el vino de la venta, pero exporta a más de 60 países. Y hoy en día, después de tanto tiempo, solamente tiene 115 hectáreas, de aquí ya dos. Por lo menos, donde produce, Samillon Blanca, Semillon, Samillon Grigeti, entonces Merlot, principalmente, de seguida de Merlot y Samillon. Petit Verdot y Maravilloso. Entonces, tenemos un viniero muy frutín, si lo queremos llamar así, que exporta a 60 países, que tiene todo el reconocimiento, tanto en Francia como a nivel internacional, y que ha estado en los mejores meses del mundo. Entonces, pues felicidad, es maravilloso. Y le mandamos un saludo a nuestro querido de Maravilloso, que de parte de Antelíguez y junto con este caballero, los profesores que se encargan de la selección de estos grandes figados, y de hacernos llegar acá hasta los campos, y decía, es maravilloso. Y acá, por favor, lo aplicamos. Ok, aquí tenemos un buen vocabulario. Un saludo. Una mesa, igual como cinco personales, no es que partir, con dedos, directamente a la boca. Es un fritter. Dos fritters. Entonces, el patachú, le estamos poniendo en la pastelería con los goletes, que es muy clásico, pero nosotros lo estamos tratando con sal. Lo primero es la belleza de la presentación. Los pastelitos artesanales, por lo cual están cubiertos de nieve, hermosos, y ya me imagino la exclusión de Sal. Si estamos en el maravilloso, no lo imaginas. Es maravilloso. La delicadeza. Se derrita en la boca. Es maravilloso. Mucho sabor. Ese toque brillado de la salsa de cerveza, es súper que va a dar gusto. Está súper cuidado en el espacio. Vamos a verlo. Y la parte secada del cuadro de grano arriba es espectacular. Súper, súper bien. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Y como viste, el vino. Es maravilloso. Amigos, ahora viene un gran vino espectacular. Este es el Minuti Prestige. Otro vino que también nos hace favor a les representar. Esta es, es bien difícil ser zapatero en tu tierra. Esta es la persona que parte de cualquier otro minuto y lo es. Además, es una de las dos vecinos. Vinieros considerados gran cruz con él. El Juan de Provence. Es una vinícola que tiene su skate drum, sus vinieros propios. Y también tiene la línea como Prestige y la M. Que tiene contratos a más de 60 años con los agricultores. Y ellos alcanzan la calidad del vino. Lo que te quiero decir es que muy pocas de ahí vas a encontrar a un viñero que es el 10 en su zona. El Minuti es el vino de Provence más vendido en Provence. Y es una de las 10 etiquetas más influyentes del coste de Provence a nivel mundial. La cuarta etiqueta es la más importante de vino rosado de Provence en los Estados Unidos. Y hoy gracias al trabajo que hemos hecho en discurso Amperly con Alex y Baja Wines. Ahora es una etiqueta de vino rosado de alta categoría con mayor crecimiento en México. Yo puedo practicar bien de Minuti porque, fíjate que antes de llegar a M. Estaba a 13 años en Provence. Y mi familia vive allá. Estaba a 20 kilómetros de Minuti. Minuti está cerca de un pueblo muy famoso que se llama San Hoppe. San Hoppe es un lugar muy famoso. Muchas estrellas. Es un lugar de baile. Van allá y todo. Y pues yo cuando llegaba aquí en Cabo hay 4 años. Estaba sorprendido que el rosado por alta no estaba... No estaba... No estaba el modo... Fishing. Lo que le digo Fishing es que... Estaba de modo... Estaba de modo... Estaba de modo... No 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 estaba de nada... De vino primero. Lo más que le digo... Oye... Tenemos una playa... Tenemos platos súper ricos... Y la gente se queda... Y la gente se queda... No lo recuerdo... Primero lo hago... Se quedan todos los días con cerveza. Entonces... Un día que le hizo... Es abrir la botella... Y ofrecer... Todos los días con cerveza. Hasta la que la gente... Dicen si es cierto. Un Minuti rosado... O un rosado en general. Un Minuti rosado en general. Un Minuti rosado en general. Que es... El día de hoy... La región más famosa... De los números... Eso lo digo... Con respetuaturas... Pero yo me recuerdo... Cuando hice mi trabajo... De Sir Menier... Allá ahorita... Ya hay 15 años... El rosado estaba en la Chiste... En Francia... No es chiste... No es cierto... No es cierto... Y yo estaba... En una región... En Francia... Que hacen... 80% de mil rosados... De rosados... 80% de rosados... Y la gente... El primero que hicieron el vino era un arrozador, porque es un arrozador con una maceración mucho más larga. ¿Qué hicieron los primeros? Los clavets. La primera cosa, el vino. La segunda cosa, Provence estaba en la primera región del vino en la Francia. Llegaron con los griegos hasta la costa de Marsella. Los océanos llegaron y ponieron los griegos allá. Entonces, yo, un poquito aburrido de los discos de Córdoba, que llegaron a Córdoba diciendo que yo soy de Córdoba, yo soy de Córdoba, yo soy de Córdoba. Aunque, cinco años después, ellos empezaron a hacer propaganda en la radio francesa para su adulto de reyes. Porque, ya desde hoy, el arrozador no tiene suficiente informe con todos los cursos del evento. Y, por empezar, el tema de ¿por qué el arrozador activa? Dos cosas. La primera, el contexto, la calor. Entre junio y septiembre, me quito casi el título de mi información personal. Aparte, si quiero hacer una siesta a la tarde y después de la victoria, si hago una tinta. Pero, si quiero disfrutar de mi tarde, bloco o burotado. La segunda cosa, eso es el trato de los procesos. Bueno, tengo una pesada en el horno, por ejemplo. En el trato de renozar, pero que el señor se lo manda. Uno se va a comer una carne, que la señora va a enfocar el día. ¿Cierto? El vino más pesado, Hermosé. Hermosé. Hermosé conviene con todo. El minuto y presidio, por ejemplo. Es una mezcla de bolacha, tiburón, salsón, y un tipo de rango. Pero, más que nada, hay un tipo de rango que permite seguir los largos de carne o de pescado. Pero, todos están felices y señores profesionales. La cosa bien de eso es que, una, se puede llamar a la segunda bolacha. Que si hacemos un artículo directo, la mente se va a quedar con la bolilla y ya. Exacto. Pero el bolado, es leche. Es leche, literal. Se toma como leche. Entonces, se puede llamar primera o segunda y después, ¿por qué no? Comprar una tercera. Compramos una tercera para disfrutarla acerca de la alberga. Eso, eso, eso. No, es una vinífera maravillosa. Es un estilo de vida maravilloso. Todo el mundo está haciendo, copiando el estilo romance. Ya, ya la obra de Génage es una obra carísima. Porque todo el mundo ha mostrado grande para hacer la mezcla famosa provenzal. Recuerden, amigos, que las primeras subas son Génage, Girard, Samuré, 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 Samuré también. Estas subas pintas que, en el aspecto del minuto y el estilo comercial, se hacen con Cuyuan Juice, que quiere decir, el vino del pesado más verde que va saliendo. No hay, no hay sangrado, no hay maceración. Es simplemente lo que la prensa da. Y es el jugo más puro, más limpio, para cuidar estos factores de acidez. Que no haya amargura en el mundo. Y como dice Alex, para disfrutar una botella, otra botella, así. A mí me encantó. Es tuya, mi querida de disfrutar. Es mío, pero te lo regaló. Qué maravilla. Yo la verdad estoy feliz con esto. No, y la cosa es que, yo me encantó platicar de este réger porque mi familia trabaja allá, mi mamá y todo. Y yo sé que a partir del próximo mes en Francia que va a haber esa, la calor y todo ya. Es puro grado por cuatro veces. El problema con el minuto, pero con todo el hogar del mundo, es que están llegando. Están llegando. El acantelador, está en Veracruz. Están llegando los minutis. Yo sé que algunos, probablemente, van a ver el video. Si van a ver el video, van a decir, ¿como? Ya está llegando. Tenemos en Bahaguayos cuatro etiquetas de esta billeta de pintura. Y el vierne, que es la pasta productoria. Minuti Prestige. Y luego viene ahí, ojo, esas son las dos etiquetas generadas por minuti. Y luego tenemos lo que se llama Chateau Minuti. Chateau Minuti. No sé, erói, y tenemos el dos ochenta y uno. Es una cosa espectacular. Es un vino que lo tienes que probar. Es un vino que lo tienes que probar. Pero con muy cuidado, con mucho espacio, con mucho sabor. Es una cosa espectacular. Es una botella graciosa. Es un pantón espectacular. Por eso se llama los ochenta y uno. Por eso se llama los ochenta y uno. Por eso se llama los ochenta y uno. De minuti. Y, obviamente, tendremos ya un punto. Y, por eso, toda la línea es disponible para que ustedes la disfruten. Además, la belleza de finanzas que ofrecen un increíble en la suficiente precio. Dentro de los grandes vinos primis de probar. Bueno, ya, pero venimos. Si alguien tiene un contacto con la juana. Claro. Y nos hay ganado. Bien, eso lo dice. Voces. Y los hay ganado también. Vamos. Bien, gracias. Ah, eso ahorita ponemos videos a vosotros. Claro, claro, no, porque pensé que era su compañero. Pero eso también. Claro. Y ya, así, la de las.. Sí, que le den. Les moules, les moules. Como dice el nombre? El pijón. El pijón. Exacto. Ahora vamos con el tinto. Jesús. Ayúdale. Chateau, los dos también, vamos a probar su tinto, su tinto clásico. Como te lo dices en un principio, este es un viñedo que sus tintos le ponen más atención al Merlot, principalmente la producción del 50% de los vineros plantados de este Chateau Sauvignon, luego tiene Petit Merlot, luego tiene Cabernet Franc, luego tiene Cabernet Franc. Esto es lo que produce esta vinícola, pero en el caso de este vino, que es la línea clásica, tenemos 75% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon. Con un color maravilloso, robo granate, muy clasico de los vineros, con un color. Un color de nariz, la fruta roja, fresca, bien cuadrada. La frescura, como siempre se me ha dicho amigos, de la fruta roja, fresca, es una fruta hecha en la ventana, es una fruta hecha salera, esto es más clásico de los frutos del nuevo mundo, en Europa, y cada vez más está cambiado, cada vez más calor, pero en Francia, en la región de los gobiernos, ellos gozan de un cambio técnico muy importante, que es el que ellos producen, no les despliega, más en el mismo las noches son mucho más frescas, y el día es el calor perfecto, no son estos cambios climáticos tan fuertes como los tenemos en América, por eso no se disparan demasiado a la fructuosa de producción, son sonidos sumamente alcoólicos, a diferencia de los baños de San Juan de Guadalupe, que es que vamos a intentar 13.5, 13 grados, 14, cuando somos contra ellos, vamos a entrar, 13.5 hasta 15.5, en 2020, entonces, Entonces, de la frescura, la frescura que va a generar los 6 estandillas, me estaba perdiendo el vino que no te van a pagar, que no se van a securar las maneras. Entonces, ¿qué tenemos acá? El pescado que encontré el set esta mañana, a las 5, voy a estar parado. ¿Dónde fue a las 5? No estoy parado, eh. Tengo un buen povero. ¿Sí? ¿Qué? No, este platillo es sumita de sumonaje, que siempre se daba a la más en un tiempo de 50 profesionales. Nuestro esposo de los los bólicos. Es un cidia de las niñas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no, yo no, yo no. No, yo no. No, yo no... No, yo no. No, yo no. No, yo no. No, yo no. la mezcla de tomate y el haricotis es un talasque y como lo fuera es un ketchup y la reina es un ketchup pero en el final la coamplacione es un acercé de la recarga y el vegetalismo se lleva a la recarga ¿Visualmente es hermoso? ¿Visualmente es hermoso? ¿Visualmente es hermoso? Entonces, ¿por qué me lo tinto con el pescado? Primero, porque no quería hacer la cifra y tener un interés con pescado. La cosa de este vino es que es un vino de Bordeaux. Peñerino, Bordeaux. Nos ha hecho con Merlot a 75% Entonces, permite hacer un paledaje con un pescado. Exactamente. Porque no hay nativo. ¿Qué va a molestar al pescado durante el paledaje? No hay. No hay en este vino. Este vino también, no se ve, pero sale del réplico. No lo pongo a 4 mil gracias por supuesto. Pero tengo una maquinaria que permite servir este vino a la copa. Y yo me gusta proponerlo a 12, 13. 12, 13. Porque, otra vez, hoy hace 30, 36, 35, 36. La verdad, la última cosa que yo proponer a mis clientes aquí. ¿Por qué es que se duermen a tu comisiones? Pues no hay hamaca. Al final, yo saludo a Abdul. Yo saludo a Abdul, que allá tiene hamaca. Sí. Aquí no hay. Aquí no hay. Entonces, aquí, deben después seguir a caminar y todo. Yo quiero matarlos después a comer. Claro. Porque yo pongo desde hoy un vino tinto, un pescado. Pero es un vino tinto. Lígido. Es solamente 13 por ciento. ¿Por qué? El porcentaje del alcohol tinto. ¿Por qué digo solamente? Porque en el diálogo que te compro que maquinar, está subiendo mucho el porcentaje del alcohol. ¿Por qué? Porque está subiendo mucho el porcentaje del azúcar. ¿Por qué? Porque hay mucha suave, mucho calor. ¿Por qué? Entonces, lo que quiero decir es realmente, que siempre entramos también en algunos vinos. Es un parámetro. Son muy ricos, caracos. Pero no es increíble el perro de la piel. No, para mí también. ¿Por algunos minutos? ¿Por algunos minutos? Por su punto. ¿Puedo poner al refrigerador 5 horas antes de tocarlo? Porque el día el precio está... Maravilloso. Y además hay una cosa maravillosa de este vino. que es Maravilloso. Desde el fenómeno Saibix, yo me cansado de decirlo. Le dieron un gran prestigio a una de las verdes uvas del mundo que es Maravilloso. Es una hoja que tenemos que seguir bebiendo. Es una hoja que el cual se presta para los desagradores. Aparte de la piromar que fue de la venta, la cual ya caracalizamiento, ya sin papel, ya no se verán. Son demasiados potentes tánicos para el verano. Necesitamos buscar opciones de vinos que no tienen aquí. Con tanta varita, es importante. Que tenga una reducción alcohólica baja, que se los parece que además se los calienta, pero un poco más se va a subir a la licor. Pero vinos amigables para la comida también. Este es un vino que tiene... Si tiene un terminal parecido, es el papel grande y nada más. No es en las turistas que tiene la niña que viene. Por lo que lo que se pretende es que la fruta sea agradable, y como dice Alex, que va maravilloso. La verdad es que... Chef, que se pide en el campo, al caparra, 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 al caparra. Y, antes de terminar el programa, en donde está la Plaza del Pescador, bien importante, en la zona hotelera de San José del Cabo, exactamente en frente del Hotel Cabo Azul, ahí está Fish and Green, no hay pierre, es uno de los restaurantes más grandes, sobre esta calle turística de la Trabajo del Pescador de San José del Cabo, para niños en la Plaza del Pescador, tenemos página y estamos atando gracias a la nueva página, pero puede ir a un open table, un open table y aquí en la noche se pone maravilloso, se pone maravilloso, porque ves a la gente, o sea, todo cambia, la luz de los hoteles es maravilloso, platícanos, son riqueza, postre totalmente clasica, con un poquito de burrito, con un apera, un macarón con una tarta de limón, gigante, una tarta de limón, una tarta de los sestes, con un poquito de lemónio, y aquí lo que he visto es que me está haciendo con el resto de Napoleón, con una estrema con un clasico raspberry con una crema con cequilla castellera, con una tarta de limón, con una tarta de limón, con una pasta de alianza, y estoy trabajando con una amiga, con una estrela que me saluda, que ella me está apoyando muchísimo a los postres, estábamos juntos, y estamos haciendo esta belleza de todos, y la verdad, desde que ya, creo que lo son de ahí, el diario se va mucho, y siempre debemos hacer todo el vuelo, todos los días, y así, el proceso de hacer esa reunión, siempre se nos lleva a la gente, y disfrutar postre en el gimnasio, y en el perro, no hay ningún lugar, ni lugar, solo en la diversión, que se puede disfrutar de este, yo me hago cargo del pescador, y tú, le vas a probar con el subito de un bloque, con la puesta de limón, que es mucho gusto, amigos, repito, este es Fish and Grill, el nuevo Fish and Grill, en San José del Cabo, en la zona hotelera, el plazo de pescador, el frente de pescador, mi sobra ya te lo dije, los vecinos de la vacía y las áreas están aquí, para chiquearte, para dar esta nueva información de un giro francés, que llega con los brazos abiertos, lo recibimos de la cruz del caso, porque es una propuesta que hace mucho tiempo no nos encontrábamos, nosotros nos estábamos en la francesa, Nos vemos en el centro europeo, esa pintura, ese detalle, ese margen, ese equilibrio, y también con la carta de vino, muy enfocada a los ganes, que te lo diga, una increíble necesidad que le da el precio, que va a ser coca para, y más si hablas de la frisura, de la calidad de la materia, lo que va a cocinar, lo vas a encontrar, entonces, date la oportunidad de venir, chiquéate, trae con tu pareja, venga, lo vas a disfrutar, y a mí nada más que nos queda darles las gracias a ustedes, todos los chicos, gracias por su pasión, gracias por el detalle, por esta comida, amigos, www.hawaiscabo.com, nuestra página web, ahí encuentras todo nuestro portafolio de vino, todos los que también vas a encontrar esta belleza de vino, también síguenos en redes sociales como www.hawaiscabo.com, Twitter, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, donde también vas a encontrar la carta de guía de rosa, que es nada más bonita, como Baja Wines, recuerda que Baja Wines, recuerda que Baja Wines es un parque de argentinos, grandes experiencias, yo les agradezco, gracias a todos, gracias a todos, gracias, un placer.